Seis integrantes de la banda delincuencial de los Correcaminos que se dedicaban a la compra de vehículos hurtados para posteriormente venderlos por autopartes fueron capturados. Estos delincuentes tenían como lugar de injerencia la Comuna 1 de la ciudad. Se logra la captura de siete personas, de las cuales en esas cae un líder de esta organización que se llama alias El Rolo, una persona que ya ha tenido antecedentes, una persona que días anteriores había cometido unos hechos. El barrio Terrón Colorado era el lugar donde estos sujetos tenían el montaje de un taller donde escondían las partes de los vehículos, especialmente los de gama media. Los capturados realizaban la compra de estos automotores a la recién desarticulada estructura delincuencial de los Kruger dedicados al hurto de vehículos, esto sobre la calle 26 Concexta o en barrios como La Flora, La Ribera, Floralia, El Limonar, Meléndez, El Lido y La María. Gracias a la intervención que hace nuestra Policía Judicial y la Policía Nacional puede lograr la captura de estas siete personas, especialmente con antecedentes que tenía de secuestro y de extorsión cuando robaban el tipo de motos y vehículos. De acuerdo con las investigaciones, esta organización mensualmente realizaba el desguace de aproximadamente 40 vehículos. Los implicados fueron dejados a disposición del Juzgado 29 Penal Municipal con funciones de control de garantías, quien les dictó detención domiciliaria, cuatro de ellos y dos más quedaron en libertad.